Alpinza y tuyo Feliz instante, mi pecho amante, su dichaño Feliz instante, mi pecho amante, su dichaño A vende júbilo, mi pecho henchido Porque ha sentido profundo amor Ves como late mi corazón Late el cuidado de puro amor A vende júbilo, mi pecho henchido Porque ha sentido profundo amor Profundo amor, sí De amor Profundo amor, sí De amor Profundo amor Alpinza y tuyo Serás mi esposo Momento hermoso No tiene igual Serás mi esposo Momento hermoso No tiene igual Ven y estrechame Herido al seno Momento hermoso Verás coñero De amor Estás Ves como late mi corazón Late de amor Amén 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 Estás mi esposo Ven y estrechame Querido al seno Verás coñero De amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!